La actividad se ha iniciado con la comunidad del SIC Obrero y con la Mesa de Gestión, más precisamente con el SEMNA para Adultos. Hemos trabajado con un tercer año y un segundo año. Ahí la coordinación de Cintia Lovardi, que nos ha estado ahí acompañando. Y hemos iniciado con unas charlas y unos debates sobre cómo se desarrollan las actividades en el SIC, cuáles son las funciones de la Mesa de Gestión y también esto de participar en un secundario para adultos de los participantes. Hemos trabajado con un par de ejes, como la mujer, la contención de red que existe en el barrio y también se han trabajado sobre historias. Una de las del barrio que está detrás del SIC, que ha sido levantado por albañiles mujeres y también el propio SIC ha sido levantado por albañiles mujeres. Así que hemos trabajado con la palabra mujer y memoria estos ejes ahí en el SIC. En cuanto a intervenciones y propuestas artísticas, ¿qué se ha iniciado? Bueno, como te digo, se inició ese primer encuentro el viernes 18 y empezamos la muraliada con los vecinos el día 25. El mural está sobre una de las paredes que funciona como Zoom y también está la panadería, que ha sido un proyecto participativo en el 2017 y ha empezado a funcionar en el 2019. Propuesta también de mujeres del SIC. Así que tiene una panadería que se llama Pan Amigo. Ahí estamos trabajando con la imagen de mural. La hemos estado haciendo el día viernes 25, donde han participado entre 45 y 50 personas de diferentes edades. y también han participado niños, hijos y nietos de la comunidad del Barrio Obrero y de la comunidad del SIC. Digo niños, digo personas mayores, adultos mayores, jóvenes. Y también ha habido una reunión de mujeres también. Ese día se han reunido a hacer también algunas otras actividades que también han participado, han pasado por la muraliada. ¡Gracias!